Mierda Swagger Boys, cuánto swag tiene esta canción Música con Swagger Música con Swagger Música Música Eso es es ¡Suscríbete! i probably pushed them to be honest like one is low i know that one's sorting to us one's sorting to me what a fucking idiot one's sorting to me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!